Si sabemos sacar el mejor de los provechos a InDesign, las líneas anidadas nos van a permitir crear cosas espectaculares, como las que te voy a explicar en este momento. La idea es crear en las dos primeras líneas, poner mayúsculas, ¿no? Entonces lo voy a dejar más o menos por ahí, así voy a marcar en bloque, voy a poner mayúsculas, el estilo que está creado. Aquí tengo un problema porque a la granza de las letras me va a hacer una tercera línea. Yo le quiero decir InDesign, no, yo quiero las dos primeras líneas, no importa el tamaño de la caja con la que yo esté trabajando, puede ser esta mediana, esta pequeña o esta grande. Muy bien, ¿qué es así en ese caso? Pues señalamos en la caja de texto, me voy aquí a estilo de párrafo, se llama intro, doy clic derecho, editar intro. Voy a hacer un lado esto para entenderlo mejor. Donde dice capitulares y estilos anidados, me voy aquí donde dice nuevo estilo de línea. Damos un clic, en estilo de línea vamos a cargar la opción que dice mayúsculas y le vamos a decir que solo las dos primeras líneas, clic aquí en el área gris, me den esas palabras en mayúsculas. Voy a dar clic en OK, voy a copiar todo este texto con CTRL A, CTRL C, voy aquí a CTRL V, mira, solo me está conservando las dos líneas que están acá. Voy aquí a la caja de texto que es más amplia, voy a poner CTRL V, si te das cuenta solo me está conservando las dos líneas que le he pedido como estilo anidado. Voy a insertar la pieza aquí.